A partir de ahora vamos a hablar de la experiencia vitícola en certificación de producción sustentable. Esta charla está a cargo del ingeniero agrónomo Marcelo Busquiasso y el licenciado Marcos Carrao, quien es productor CREA. Marcelo Busquiasso es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la UDELAR y es el coordinador sectorial granjera de FUCREA. Es el responsable técnico del proyecto FPTA 353, ajuste, difusión y aplicación de la normativa de producción integrada para uvas de vino, alineada con exigencias del mercado internacional de los mismos, que ejecuta FUCREA con INAVI como socio ejecutor y la cooperativa Viticultores de Canelones como socio participante. Además asesor técnico de emprendimientos vitícolas y frutícolas. Y Marcos Carrao es licenciado en ciencias biológicas y máster en negocios y administración. Es gerente de producción de bodegas Carrao, responsable de los viñedos de las Violetas y Bodegas en Montevideo. Actualmente es el presidente del grupo CREA Luis Fernández, participa del FPTA 353 y programa de producción vitícola sustentable. A partir de ahora entonces ya los comenzamos a escuchar enseguida de la presentación. Buenos días a todos. Gracias. 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 La continuidad del ámbito técnico. no es más no es no es no es no es no es no es otra cosa que la continuidad del trabajo de un comité técnico interinstitucional que en su momento fue fundamental para definir lo que vamos a ver después un protocolo de producción en cuanto a la respuesta del sector nos nos ha parecido muy buena arrancamos en el año en el junio del año 2019 con las empresas que participan hoy participan desde el comienzo en el proyecto. de FPT a 37 empresas que involucran 57 vinedos con un total una superficie total de 806 hectáreas que son el 13 por ciento o eran el 13 por ciento del vinedo nacional y hoy en esta safra este o sea se han ido en estos dos años se han ido incorporando nuevas empresas nuevos viticultores al sistema de producción sustentable y en esta última en esta safra que estamos corriendo que está transcurriendo Participan 68 empresas con 124 viñedos y un total de 1.228 hectáreas, lo que significa un 20% del total del viñedo nacional. Creemos que estas son cifras que hablan de que realmente hay gente que está identificada con la propuesta y que vamos por una senda correcta. Un poco la consigna del simposio es esta de medir para mejorar. Y bueno, en nuestro caso, la realidad es que nos medimos, para poder certificar, para poder cumplir el proceso de certificación, nos medimos contra una norma de producción o un protocolo de producción. Protocolo de producción, norma de producción que de por sí, intrínsecamente, implica mejoras en lo que, o mejor dicho, mejoras en lo que refiere al impacto sobre el medio ambiente, entre otras cosas, ¿no? Y que sin duda se apoya en indicadores previos, analizados previamente, que confirman esta posibilidad de mejorar en varios aspectos y sobre todo en hacer que esa norma sea sustentable. No solo desde el punto de vista ambiental, sino en lo que la definición de sustentabilidad involucra, ¿no? Los aspectos de disminución del impacto ambiental, pero también del cuidado de la salud y seguridad del trabajador. También la atención a lo que es el cuidado de la población rural en general, que cohabita o que convive con el sistema productivo y el del consumidor. Pero también esta norma, este protocolo, con el cual tomamos como referencia y nos medimos, debe ser, y esto es algo muy importante, debe ser actualizable. La información, y sobre todo en estos aspectos de producción sustentable en el mundo, a nivel mundial, es muy dinámica. Rápidamente se generan nuevas tecnologías, nuevos manejos, que justamente apuntan a disminuir sobre todo el impacto de la producción o de la producción vitícola sobre el ambiente, por lo cual este protocolo sobre el cual los medimos, a partir del cual los medimos, debe ser actualizable, debe poder seguir ayornando, no solo con esos avances tecnológicos, sino también por cómo va evolucionando las exigencias del mercado mundial, del mercado consumidor, de los mercados en donde pretendemos colocar nuestro producto. Y por tanto, debe ser progresiva, mirándolo desde el punto de vista del productor y de lo que le pedimos a quien aplica ese protocolo en cuanto al nivel de cumplimiento, ese protocolo va a ser progresivo, va a ser cada vez más exigente desde el punto de vista también de lo que nos exigen el mundo, el mercado, en fin. Ahora, una cosa que me pareció relevante resaltar en esta presentación y compartir con ustedes es cómo llegamos a construir esa norma o protocolo sobre el cual, como ya dije, al cual tomamos como referencia. Y ahí me parece fundamental señalar que en nuestra experiencia y tradicionalmente en experiencias anteriores, por eso lo señalé al comienzo, el antecedente de los que fueron los programas pilotos de producción integrada. En nuestra experiencia, el llegar a un protocolo creo que se sostiene en dos aspectos fundamentales. El primero, en dos columnas, diría yo. El primero es el de poder disponer de un paquete tecnológico probado y aplicable, un paquete tecnológico que cumpla con estos requisitos, como ya dije, de disminuir el impacto sobre el ambiente, de apuntar a un principio de producción sustentable. Y para eso, creo yo, es fundamental, o ha sido fundamental, está siendo fundamental el trabajo en investigación, el trabajo que ha venido desarrollando desde hace ya algunos años el INEA, la Facultad de Agronomía. Trabajos de investigación en los cuales los grupos CREA viticola también han tenido históricamente y están teniendo una participación, un aporte importante desde varios aspectos. Pero también es fundamental, algo que es característico o ha sido característico de los grupos CREA, es saber qué está pasando en el mundo, qué está pasando en la región, qué está pasando en los países referentes en cuanto a lo que es la producción vitivinícola. Ir y conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que están exigiendo los mercados, cómo se le está dando respuesta desde el sector productivo a esas exigencias del mercado, o, si no, de lo contrario, poder recibir en el país aportes de técnicos referentes del exterior que también nos compartan cuál es la situación en estos aspectos. Esto es una de las columnas fundamentales que nos ha permitido lograr esta norma, este protocolo de sustentabilidad. Y la segunda es el trabajo interinstitucional. En ámbitos de acuerdo interinstitucionales, donde la academia, los organismos, oficientes reguladores, los productores y también los técnicos asesores, acuerden este protocolo o esta norma de producción. En nuestro caso, y en este programa de producción sustentable vitícola, en este ámbito participaron el INAVI, INEA, el Instituto Regional de Viticultura, Instituto Regional de Investigaciones Agropecuarias, la Intendencia de Canelones, la Escuela de Neología, la Facultad de Agronomía, a través de la Cátedra de Viticultura, y como representante de los productores, el Centro de Viticultores, FUCREA, con sus delegados de los grupos vitícola, y también con los técnicos asesores vitícolas. La cooperativa VICA también estuvo participando. O sea que entendemos que, a ver, estas estructuras o ámbitos interinstitucionales en otros países donde se desarrollan este tipo de proyectos o de sistemas de producción sustentable son habituales, ocurren, a veces con distinto balance de peso relativo entre una u otra tipo de organización, pero son fundamentales, creo yo, y sobre todo en sectores, por ejemplo, como lo es el sector vitivinícola en Uruguay, un sector pequeño en relación a lo que es el resto de la producción agropecuaria nacional, a su vez también en un mercado, en un país pequeño pequeño desde el punto de vista de lo que es el panorama mundial de la vitivinicultura, para poder desarrollar sistemas de estas características, promoverlos, difundirlos a nivel del sector productivo, es fundamental la participación o el intercambio interinstitucional. Y en ese sentido FUCREAT siempre ha mostrado tener una fortaleza en su vinculación con otras instituciones, por lo cual, digamos, considerando esto y lo que yo señalé anteriormente en cuanto a la colaboración permanente y el contacto permanente de los grupos CREA Vitícola con el sector investigador, con los técnicos de la investigación, parecía muy lógico, parecía bastante coherente, digamos, que los grupos CREA Vitícola pudieran promover una iniciativa de este tipo y llevarla adelante tal como se viene haciendo. Ahora bien, no alcanza con esto para poder aterrizar en el campo, en el territorio, en el viñedo, y poderlo llevar adelante. Digamos, falta, junto con esto hay que dar un paso siguiente, que es el poder llegar con esto a los productores. Sensibilizar en cuanto a la pertinencia y la oportunidad y en las perspectivas que abre el poder aplicar y poner en práctica un sistema de estas características. Capacitar productores y técnicos en esto. Y transferir. Y ahí encuentro también, encuentro que hay una otra fortaleza de lo que es su CREA, de los grupos CREA, en cuanto a lo que refiere a la dinámica de trabajo del grupo, en cuanto a lo metodológico. Sin duda esto es una fortaleza importante justamente para lograr los mejores resultados en esta área, en este aspecto, en el sensibilizar, en el capacitar y transferir a productores y técnicos. Por tanto, esto también reafirma la pertinencia de que le cabe, así como los grupos vitícolas lo han desarrollado, le puede caber a otros grupos, a otras áreas, a otras sectoriales de CREA, la posibilidad de impulsar este tipo de iniciativas y llevarlas adelante. Como decía, sensibilizar, capacitar y transferir a quienes, bueno, su CREA tiene las herramientas para poderlo hacer, a quienes, bueno, sin duda son los productores, en nuestro caso fueron los viticultores de los integrados a los grupos CREA, como, bueno, ya le hice referencia a la metodología, a la dinámica de trabajo en grupo, a la fortaleza que eso significa a la hora de obtener los mejores resultados en la llegada a los productores. Ahora, me quiero detener en esta última transparencia, en esta última diapositiva, en el por qué y en el para qué. Y acá es donde tenemos que ser conscientes de que cuando un productor decide embarcarse en una experiencia de este tipo, pueden haber distintas motivaciones. Para algunos la motivación puede ser comercial, el diferencial de su producto, puede hasta tener alguna expectativa de mejora económica, de mejora en el resultado económico. Para otros la motivación puede ser más filosófica o de principios, ¿no? Apuntando a la importancia que le pueda dar a la disminución en el impacto sobre el medio ambiente, a la sustentabilidad como principio, ¿verdad? Las dos válidas, las dos incluso no pueden ser complementarias, o sea, pueden correr en forma paralela, no son contrastantes una con la otra, pero sin duda es importante tener en cuenta esto a la hora de querer desarrollar un sistema de estas características, y por eso a mí me parece que también es fundamental escuchar a los productores, escuchar a los quienes en definitiva tienen que aplicar esto sobre el campo. Y bueno, por eso nos pareció interesante, oportuno, poder contar con el testimonio de Marcos Carrao, que como dije al inicio, es el presidente del CREA Viticultores, Luis Fernández, además participa, es productor participante del proyecto del FPTA, el cual se menciona en la presentación, y nos parecía importante poder tener su opinión. Así que Marcos. Bueno Marcelo, muchas gracias, buenos días a todos. Ya Marcelo me introdujo, simplemente resaltar que, bueno, que pertenezco a Bodeas Carrao, soy el gerente de producción, y como dijo Marcelo, presidente del grupo CREA, Luis Fernández, grupo vitícula que cuenta con, desde su fundación, con más de 40 años, y bueno, en la actualidad también somos los miembros, somos miembros fundadores desde el inicio. Con respecto a lo que es el proyecto, bueno, previamente al inicio, o a la partida del proyecto, nosotros teníamos ya una cierta inquietud con lo que se refiere al manejo de nuestro viñedo, y por ejemplo, contábamos con una experiencia en un viñedo pequeño en la bodega, de más de 15 años, desde su implantación, que solamente se manejó con empastado, o sea, cobertura total del mismo, del suelo, sin necesidad de uso de herbicida, se controlaba mecánicamente. Bueno, dada esa experiencia, nos hizo pensar en por qué no replicarlo en el viñedo, en una superficie mayor, y bueno, empezar a experimentar con ello, por varios motivos, ya varios se han mencionado, pero bueno, reducir el impacto con el medioambiente, lógicamente, mejorar la salud de los operarios y de nuestro personal, y bueno, de la población que está alrededor de los viñedos, y a su vez, en mi caso particular, buscábamos también aumentar la biodiversidad del sistema viñedo-suelo, con eso quiero decir, aumentar las pasturas, aumentar la diversidad de pasturas, de insectos, de animales, microorganismos del suelo, y de esa forma, beneficiarnos de todo lo que ello conlleva, tener insectos, pegadores de plagas, microorganismos que pueden hacer una sinergia con la planta, etc. De esa manera, empezamos con ello, y bueno, cuando surge también, o antes de surgir en realidad, también, obviamente, están las exigencias del mercado, ¿no? Los consumidores que buscan, obviamente, que los productos que consumen sean más inocuos, a su vez, que sean más amigables, o que respeten el medioambiente, y en su forma de producción, y de esa manera, bueno, todo llevaba a ese camino que nosotros estábamos siguiendo, en el cual decidimos, bueno, comencemos primero con reducción de herbicidas, y ver cómo vamos de ahí, y de ahí en más, seguir viendo otros diferentes manejos, en lo que tiene que ver al resto de productos fitosanitarios que se pueden aplicar en el viñedo. Entonces, cuando surge la posibilidad de unirnos, por medio de los grupos CREA, a lo que era el proyecto de FPTA, de producción sustentable, nosotros ya creíamos que veníamos en esa línea de trabajo, con lo que respecta a los manejos del suelo, y pensábamos en, bueno, que era el momento ideal de sumarnos, y por ello fue que decidimos hacerlo. A su vez, como bien dijo Marcelo, esto no era algo nuevo para el sector, ya habían habido experiencias en la viticultura, y bueno, y en otros productos de frutales, etc. Y casualmente también habíamos asistido a charlas, habíamos estado involucrados, teníamos productores dentro de nuestro propio grupo CREA que habían participado de lo que era esa experiencia, y lo que llevó también a que no tuviéramos temor de, bueno, de qué implica esto, qué nos va a costar, o sea, de lanzarnos al agua sin tener ninguna preocupación de lo que fuera a suceder, o de en qué nos estábamos metiendo. Ya era algo más conocido por nosotros, y no tuvimos ninguna duda de qué era la forma a seguir. Con lo que se busca en este tipo de normas, es obviamente bajar de a poco el uso de fitosanitarios, y ello conlleva a un manejo mucho más sustentable, pero holísticamente, en todo lo que tiene que ver, no solo en lo que nosotros estábamos trabajando nosotros, sino que en su globalidad. Obviamente se busca, y con ello se reduzca el impacto de cualquier actividad agropecuaria en el medio ambiente, cuidar la salud de los operarios, y de las personas que vivan en o cerca de los viñedos, y en nuestro caso también pensar también en lo que tiene que ver con las normas internacionales, ya que el vino es un producto que nosotros y muchos otros lo exportamos, se vende lógicamente en el mercado local, hay demanda de este tipo de productos también localmente, pero a su vez internacionalmente es algo que debemos de cumplir. Para el éxito de lo que son este tipo de proyectos, es muy importante, como ya se mencionó por parte de Marcelo, la interacción de muchas instituciones, y contar con el apoyo, como tuvimos, de todas las instituciones que mencionamos anteriormente, Navi, Iña, Facultad de MIE, Escuela de Viticultura, etc., porque sin duda hace que al productor se le haga mucho más fácil el camino a transitar. A su vez, es importante, o fue muy importante en este camino, todas las comisiones o los grupos de trabajo que se armaron interdisciplinares de técnicos, en los cuales también he participado en algunos, me acuerdo en la toma de decisiones, de largo de decisiones, etc., y bueno, todo eso hace de que el proyecto culmine y sea exitoso, que el camino, que el productor que tenga que recorrer sea sencillo, que no tenga problemas, que tenga respaldo, que tenga asesoramiento, que tengamos también educación en lo que tiene que ver a las distintas herramientas que hay disponibles, al manejo de plaguicidas, cursos, etc. Por lo cual, resalto de vuelta la importancia de lo que tiene que ver con la interinstitucionalidad y el apoyo de todas las instituciones que tuvimos en este caso. Finalmente, simplemente decir que el compromiso también del productor es algo muy importante, el compromiso también a lo largo del tiempo, no solamente hasta el momento de certificarnos, sino que continuar, creo que es algo también que en el día de hoy llegó para quedarse, y que es el camino que debemos seguir, y que debemos de transitar, y seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con las prácticas agroecológicas y el manejo de los viñedos. Como bien decía Marcelo, la suma de productores, tanto CREA como fuera del CREA, que se han sumado, haciendo un número significativo en productores y en la superficie de los viñedos, ciertamente en el grupo, y personalmente creemos que ese número va a seguir en aumento, y están dadas todas las garantías para que ello suceda, y sería deseable que llegáramos a una totalidad de la superficie de nuestros viñedos en este tipo de manejo, que sinceramente no difiere mucho de lo convencional, simplemente un poco más de llevar adelante las notas, de llevar adelante mediciones, de estar al día con el cuaderno del campo, un poquito más de papeleo, como quien dice, pero no es algo difícil, y es algo bien posible. Así que nada, les agradezco por su tiempo, y bueno, ojalá esta charla ayude a que sumemos más productores, ya tanto del sector vitivinícola, pero también que se sumen quizás otras explotaciones agropecuarias a hacer experiencias como esta. Muchas gracias. Muchísimas gracias Marcelo, muchísimas gracias Marcos también por la conferencia de ambos. Ahora tenemos una pregunta para cada uno, y vamos a comenzar por Marcelo Busquiasso. Esta pregunta dice, bueno, gracias a Busquiasso por su presentación. La consulta es, ¿la norma sustentable se basa o asemeja a alguna normativa internacional? ¿Esta certificación está regulada por el Estado uruguayo? Te escuchamos Marcelo. Bueno, sí, la normativa básicamente, como lo expresé en la presentación, se apoya fundamentalmente en la experiencia nacional y del resultado de la investigación nacional, básicamente de INE, de Facultad de Agronomía, en cuanto a prácticas de manejo que justamente busquen disminuir el impacto sobre el ambiente, tanto en lo que refiere al manejo sanitario, como al control, al manejo de suelo, fertilización y control de malezas. O sea que, en ese sentido, se apoya básicamente en información nacional, pero, claro está, muchas veces, hay alguna referencia o ponemos vista en algunos sistemas que pueden ser de referencia para nosotros desde el punto de vista de la producción vitivinícola, y, bueno, tomamos nota y tratamos de ver cómo podemos adaptar ese manejo que puede ser innovador para nosotros a nuestra realidad o que es otra fortaleza de estos sistemas, de la puesta en marcha de estos sistemas, lo tratamos de, genera o es motivo de generar una línea de investigación en ese sentido. o sea, que también, de esta manera, dinamizamos todo lo que refiere a la generación de conocimientos y de información. Había una segunda parte de la pregunta, ahora que no recuerdo. Si esta certificación está regulada por el Estado uruguayo, ¿era la segunda parte, digamos? Sí, a ver, que todos los sistemas de certificación están regulados, en este caso, nosotros, el programa, el INAVI, en realidad, que es responsable del programa de producción sustentable, generó un acuerdo con el SQA para realizar este proceso de certificación y, sin duda, el INAVI como ente regulador del sector es quien controla o, digamos, tiene este rol de ente regulador también para el proceso de certificación. Bien. Perfecto, gracias Marcelo. Vamos a una pregunta, en este caso para Marcos Carrau. Marcos, más allá de la motivación del productor, la pregunta dice, ¿qué ventajas económicas concretas le ves en el corto plazo de todo lo que han conseguido? Bueno, gracias por la pregunta. En realidad, una ventaja económica en la parte de producción no la vemos. O sea, para mí, los costos son muy similares a lo que es una convencional, puede llegar a ser un poquito más, un poquito menos, ahí no lo tengo claramente medido, pero no va a diferir mucho. En lo que tiene que ver a mercados, quizás ahí sí podría existir un beneficio, ya sea, bueno, con la certificación que vamos a obtener y que, bueno, que podríamos llegar después a trasladar después en el manejo de la bodega del vino, que la botella tenga un logo distintivo de este tipo de producción, podríamos llegar a, bueno, abrir nuevos mercados o aumentar en ciertos mercados que son más conscientes en lo que tiene que ver al cuidado del medio ambiente. Eso, en mi parecer, es lo que visualizo actualmente y, bueno, hay mercados escandinavos o canadienses que son más proclives a, bueno, a lo que sea todo con sustentabilidad, no solamente en la parte de producción, sino también en el packaging o ese tipo de parte final de lo que es el envasado y el packaging de un producto como el vino. Marcelo y Marcos, muchísimas gracias por su participación, los dejamos liberados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!